...de nuestra fe, con un incienso que sube hasta el cielo, a poner nuestro amor, escucha a nosotros, Señor Dios. Padre de amor, te suplicamos por nuestra patria, por los gobernantes y especialmente por las elecciones presidenciales, que damos tu espíritu de sabiduría, discernimiento y caridad, para que nuestro país sea conducido según tu voluntad. Por eso, rogamos al Señor. Espíritu, Señor, muere de nuestra fe, con un incienso que sube hasta el cielo, a poner nuestro amor, escucha a nosotros, o Señor Dios. Su Padre de voluntad, elevamos a ti nuestra súplica por la humanidad que sufre el desconocimiento del amor de la fe, y de su amor hacia ellos. En este día, también te presentamos a todos quienes estamos presentes en este Congreso. Renuérvanos en la experiencia de tu misericordia, de tu infinito amor, que aumenta nuestra fe y para seguirte con cariño. Por eso, con un incienso. If. Espíritu, Señor, muere de nuestra fe, un incienso que sube hacia el cielo, a poner nuestro amor, Amor, escuchamos, oh Señor Dios. Amor, escuchamos. Amor, escuchamos. Amor, escuchamos.